Si es amigos, al parecer Daniel Novoa busca desesperadamente por todo medio tratar de dejar la vicepresidencia a alguien que no sea, que no sea Verónica Abad como lo manifestamos en otro video, quien sabe que cuando Verónica Abad llegue ahí, a la presidencia empiece a sacar los trapos sucios de Daniel Novoa y empiece a pedirle cuentas y de esta forma dañar así su campaña de reelección porque ya en el poder, olvídense amigos, va a tener para empezar a mover la justicia en contra de Daniel Novoa, solamente como ella ya lo ha dicho primeramente de que la situación de que invadió México, perdón, claro, o sea invadió la embajada mexicana fue un acto muy de arbitrariedad contra México de parte de Daniel Novoa y ella ha dicho que eso estuvo muy mal, entonces que eso fue algo que, un abuso de autoridad entonces por ahí ya podría simplemente empezar de pronto una denuncia, una acusación contra Daniel Novoa porque ya no está en el poder, tiene poco de inmunidad diplomática pero ya no es lo mismo, entonces podría empezar incluso una denuncia por haber puesto al país en esta situación que ahora mismo nos tienen miren que hasta ya un vuelo, hasta los vuelos a México se cancelaron ya de parte de las aerolíneas mexicanas o sea por ahí, dos, por la situación de Olón, donde ella también ha dicho también que fue un abuso de poder donde estaba utilizando las autoridades, entonces podría irse otra denuncia mientras Daniel Novoa trataría de estar convenciendo a la sociedad sobre, bueno no sabemos qué más mentiras va a querer ofrecer, pero Abad estaría desde el poder enviándole mensajes en contra de su campaña sobre la mala administración y eso obviamente ellos lo ven como, bueno ellos mismos se lo han conseguido para quien les manda a tratar así a Verónica Abad desde el inicio entonces eso es lo que ahora mismo quieren ver por cualquier situación pero bueno, encargar la presidencia a Abad, perdón, encargar la presidencia a un ministerio una opción que podría tomar el gobierno para no dejar así a Verónica Abad ese es el tema que vamos a tratar en este video Hola, hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a su espacio Región Network Así es señores, el tiempo es el factor que estaría marcando el paso a las acciones que ejecuta Daniel Novoa para evitar encargar a la presidencia a Verónica Abad el viceministro de gobierno Esteban Torres habló este 27 de mayo de 2024 de los caminos legales que se analizan lo que podría darse es de que en ausencia del primer y segundo mandatario temporal se encargue la presidencia a un ministerio citó que en ese recurso lo empleó el ahora detenido ex vicepresidente Jorge Glass en 2007 cuando participó por la reelección y dejó su cargo a la ministra Sandra Naranjo Lunes la secretaria de comunicación Irene Vélez también defendió la decisión de Novoa manifestó que no era vengativa y aseguró que tiene indicios para separarla por escándalos de corrupción en referencia al caso Nene para Torres sería nefasto que para el país Abad asume el poder y mencionó el proceso de la denuncia en el tribunal contencioso electoral así el régimen se refirió a los frentes que están abiertos contra la segunda mandataria muy bien entonces aquí tenemos algunos frentes que supuestamente dice pero al final del día amigos Daniel Novoa se buscará cualquier excusa pero que la va a dejar a Verónica Vaz como decirle toma las llavecitas de la oficina de Carondelet presidencial aquí está el gabinete para que tú trabajes uy muy difícil amigos muy muy difícil eso tendría que tendría que primero ver un un elefante rosado volando ahí sí para que Daniel Novoa le le deje a a Verónica Vaz a la presidencia pero bueno frentes que están abiertos contra la segunda mandataria ok refirió a los frentes uno dejar el cargo a un ministro dice que tal vez esa sería una opción en el artículo 146 de la constitución señala que se puede encargar la vicepresidencia si es que existe una ausencia temporal que debe autorizar el legislativo por ahí podría pasar porque Henry Comfrey super amigo de Daniel Novoa que pone las manos en el fuego así por el presidente pasaría más rápido pero bueno eso tendría que verse también depende no sólo de confre pero más seguro que sí pero en este caso Abba no está ausente no está ausente temporal sino que cumple funciones como embajadora no veo cómo encargar a la figura a un ministro sin pasar por antes por la asamblea y que tomará tiempo explica el constitucionalista constitucionalista David Ochoa si ella decide apartarse debe comunicar al presidente y seleccionar un reemplazo aclara la analista Stavarron cuestiona esta opción pues señala que en el artículo 93 del código de la democracia establece que los dignatarios que opten por la reelección al mismo cargo como aspira Novoa deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña y en ese mismo escenario debe ocurrir la subrogación automática no hay una opción intermedia manifestó considera que el gobierno tendría una estrategia que sería la de desconcentración de labores Abad sigue cumpliendo el rol en Israel pero que el presidente podría delegar acciones de política pública a alguien en específico por ejemplo encargar el sector minero a tan funcionario y así otras carteras del estrado creo que miden posibilidades es una opción señala también Ro por el caso Nene los alcances en el proceso judicial podrían generar un trámite de juicio político en contra del primero o segundo mandatario pero solo en casos de delito contra la seguridad del estado conjunción cohecho enriquecimiento ilícito o genocidio la referencia del caso Nene no le involucra directamente y se le involucra el delito que se investiga esa asociación ilícita aclara Ochoa el especialista en derecho Esteban Ron agrega que para este caso primero debería haber un proceso legal e infirme pero hasta ahora solo se indagas así dice y bueno una denuncia en el TSE eso es lo que está impulsando también guarderas Ron cree que ante el ente que podría dar claridad sobre una reconstrucción jurídica en el TSE explica que la consecuencia más drástica sería la pérdida de derechos políticos pero depende si los magistrados consideran que la violación de Abad al haber realizado pre-campaña cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca fue lo suficientemente grave así como también qué tan fuerte es la prueba en su contra además cree que el momento en que Abad llegue al sillón de Carondelet tiene todos los derechos como presidenta para nombrar ministros firmar decretos y por eso es y por eso es el miedo de Novoa de no querer que lo reemplacen a ver como nefasta su llegada del Ike analiza opciones pero rápidas porque le quedan apenas meses para postularse como candidato otra vez y si no se mueve Daniel Novoa pues qué va a pasar pues Danielito no le va a quedar más que decirle tenga Verónica Abad y salir corriendo antes de que le empiece a caer las denuncias de la ya ahí presidenta que sería prácticamente la segunda presidenta le convertirse en la segunda presidenta bueno sería temporal del país el experto en temas electorales Carlos Aguinaga Aguinaga perdón estima que una salida podría ser que el presidente consulte a la Procuraduría General del Estado cómo actuar porque existe una norma constitucional que hay que interpretar y leer para evitar la conflictividad jurídica política en este caso así es amigos interesante bueno ustedes qué opinan creen que Verónica Abad entonces debería quedarse en el cargo yo les diría que no tampoco pero es la ley la ley dice que que tiene que hacerlo y no es porque yo me caiga bien o Boa tampoco Verónica Abad también tiene una idea de agenda neoliberal súper súper fuerte entonces podría empezar a tomar decisiones en contra del sector público de una forma bastante contundente pero bueno vamos a ver al final cuál va a ser si es que Verónica Abad es la que finalmente llega a la presidencia o no Boa pone algún reemplazo pero las instancias que se están buscando están bastante difíciles y más es por la cuestión de tiempo que no le va a alcanzar el tiempo para designar alguien ok amigos este es el dato que tenemos para ustedes no se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima saludos